¡Hola! 17 de diciembre por Craig Pillson hace aproximadamente 20 minutos, media hora, 20-30 minutos, ¿vale? Bueno, dice que todos habéis sido malos, pero eso no ha impedido que Santa visite Rust. Así que bueno, tenemos elementos navideños en el juego. Aquí podéis ver regalitos pequeños, regalitos grandes, ositos de peluche, bastones de caramelo y calcetines. ¿Cómo se llame? Los zapatos, esos calcetines se llaman, ¿no? Calcetines de Santa. No sé cómo se llama. Bueno, por lo visto es un nuevo evento en el que de día y de noche van a aparecer regalos por el mundo. Se va a escuchar como una campanita, un clink, 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 clink. Nosotros nos vamos a asomar y vamos a ver un regalo. Entonces dice que podemos coger y abrirlo o podemos guardar varios pequeños para luego cambiarlos por uno más grande. No sé qué es lo que traen los regalos, si solamente son regalos de estos calcetines y tonterías de estas o si nos va a traer alguna cosa interesante las cajas estas, pero bueno. Bueno, de todas formas, bueno, dice que no estaba planeando añadir este material, pero bueno, que al final se puso con él y que espera que lo disfrutemos mientras dure. Dice que probablemente lo van a mantener en el juego hasta el año nuevo. Así que nada, lo que acabo de explicaros, que puedes romperlos para sacar una serie de regalos y si quieres los puedes abrir o lo puedes guardar, lo que he dicho antes, ¿no? Muy bien. Bueno, se han arreglado varios bugs. Uno de ellos, un exploit en el que se podía, bueno, hacer que la torreta... Bueno, la torreta no. No sé si se hacía con la torreta o yo qué sé, pero se podía tener munición infinita para el AK y para el BOL. Bueno, y para la M249. De hecho, alguien me mandó un vídeo el otro día para que yo lo hiciera. Me dijo, espero que te sea útil. Sí, hombre, claro. Claro, a mí me encantan las trampas y eso. Que es que somos unos guarros, en serio, la gente en general, hombre, por favor. Es que, o sea, no se para. O sea, hay trampas, hay una manera de hacer trampas y la gente la va a aprovechar sí o sí. O sea, no sé yo cómo, pero es que no... Madre mía, es que... La gente honrada yo creo que es una minoría, ¿eh? Una minoría, pero muy pequeña. Madre mía. Vaya desastre. Y me manda el tío un vídeo y me dice que te sea útil, que me sea útil. Madre mía. En fin, que las torretas ya no van a disparar unas a otras, que las torretas ya no se pueden colocar bajo el agua. La M249 se ha ajustado para que sea mucho más precisa. Y los helicópteros que caigan en el agua, pues las cajas que salgan, las cajas de luz, se pueden saquear porque están bajo el agua, entonces no pueden arder, ¿verdad? Y la semana que viene dice que se le va a tomar el tío, el Maurino este, se lo va a tomar tranquilito durante las vacaciones, pero que estará, digamos que disponible para arreglar bugs y cambios de emergencia. Felices fiestas a todos. Felices fiestas, Maurino. Felices fiestas a ti también. Claro que sí. Tú que las tienes, ¿verdad? André. Bueno, André dice que por fin se ha optimizado los árboles esta semana. Bueno, es el... bueno, digamos que el gran problema de Rust son los árboles. Es una cosa que nos damos cuenta cuando estamos jugando, miramos a un sitio donde no hay árboles, tenemos un framerate y cuando miramos a los árboles nuestros fotogramas se caen y se van a la mierda. No hay que ser muy listos para darse cuenta de que sí, que los árboles pues son un problema, ¿no? Bueno, el caso es que había un sistema que utilizaban para esto de los árboles que era de Unity y lo ha reemplazado por un sistema hecho por ellos, que bueno, que se ahorra bastante... 2,5 milisegundos por cada frame. Bueno, el caso es que se supone que va a ir mejor. Ya lo veremos. Luego el famoso exploit de los LODs. Bueno, os explico de manera coloquial en vez de traducir. Esto es el bug este que cuando ponemos el nivel de detalle al mínimo y todo eso, desaparecían los arbustos y ciertas cosas que estaban de lejos. Digamos que algunos modelados de baja resolución, cuando poníamos esto al mínimo y estábamos a la distancia suficiente, pues estos modelados desaparecían. Esto podía pasar con paredes en una época, podía pasar sobre todo con los arbustos, que os sonará, ¿no? Del vídeo de ayer, por ejemplo, que estaba yo en un arbusto y un tío desde Pekín me ve y me dispara y me da. Y dice uno, ¿cómo me ha visto? Pues porque no, para él no habían arbustos. Bueno, pues se ha también arreglado esto también, ¿vale? Dice que bueno, que ha sido una cosa que ha estado jodiéndoles durante un tiempo, que la gente jugando en Low Graphic Settings, en la configuración de gráficos en bajo, bueno, que tenían una ventaja significativa en otros jugadores porque los árboles y los arbustos se convertían en una mierda o desaparecían. Entonces que esto ya por fin está arreglado. Así que maravilloso, eso me parece maravilloso, claro que sí. Luego esto también es algo que parece interesante, Player Damage Verification, que se llama Verificación de Daño de Jugador. Se está haciendo un prototipo para ignorar el daño de los jugadores que recientemente han hecho algún tipo de violación anti-hack o que están lagueando, lagueando intencionadamente, ¿vale? Hay gente que está utilizando lag en su favor de hace ya bastante tiempo, lo que se llama el lag switch, ¿no? Tú activas, a propósito, lag para que otros jugadores tengan dificultades para matarte y tal. Van pegando saltos y eso. Bueno, pues están trabajando en un sistema para detectar este tipo de historias y cuando noten eso, esos jugadores no van a poder hacernos daño. Así que me parece muy bien. El caso es que están, bueno, toqueteando esto y están planeando que cuando el sistema estén ellos seguros de que funciona como debe, van a castigar un poco más a estas personas. Les va a hacer un castigo mucho más severo. Evidentemente, si estáis haciendo exploits, si estáis haciendo trampas, yo soy muy amigo de banear absolutamente a las personas que hagan todo tipo de... Yo por mí, hasta un exploit que desequilibre el juego de manera grave y que lo estés haciendo a propósito y tal, por mí yo banearía perfectamente a esas personas. Y las personas que tienen un backband, por mí, que no entren en ningún servidor de root. De hecho, hay algunos servidores que tienen plugins para que personas con un backband, aunque sea de otro juego, no puedan entrar en estos servidores. Porque son personas que si han hecho trampa una vez, pueden hacerla dos. Yo eso siempre lo he tenido clarísimo. Pero bueno, yo es que soy muy intolerante para eso, lo siento. En fin, el Uber Batching, bueno, este que después de deshacerse del problema este que era con los árboles, el nuevo sistema de Batching, bla, bla, bla... Bueno, más cosas que también van a mejorar significativamente el rendimiento. De todas formas, dice que no ha podido terminarlo esta semana. Bueno, esto es otro sistema, no voy a explicar unas conmovidas técnicas raras. Pero que dice que si todo funciona bien, debería ser un paso muy significativo a mejorar el rendimiento. Pero no le ha dado tiempo a terminarlo, así que es lo que hay. Bueno, aquí tenemos varias historias más. Arreglado el exploit del daño por sangrado, no sé qué. Bueno, la semana que viene que también se va a tomar algún tiempo en vacaciones y que seguirá ya para el año que viene. Claro que sí. Beans, que sigue con su pestaña, bueno, la nueva versión del mundo procedural. Esto es un coñazo lo que nos está explicando. Pero sinceramente, lo siento, Beans, porque yo no te voy a traducir todo esto. Pero bueno, un pequeño resumen, pues lo típico. Trabajando nuevas transparencias, nuevos colores ambientales para los biomas. Ahora van a tener, digamos que, colores más distintivos unos de otros. Luego el tema de las, pues ya os digo, transparencias y cosas así. Son todos movidas del shaders y de historia. Bueno, sobre todo del mapeado, de la generación del mapa procedural. Pero bueno, dice que si tiene la oportunidad, la semana que viene, más trabajo en la generación procedural. Diogo, que ha estado arreglando algunos bugs. Bueno, toqueteando así para conseguir mejor rendimiento en buenos equipos y en equipos también menos buenos. No de gama baja, digamos. El agua 2.8. Había un problema con las GPUs AMD que iban en DirectX 9. Que bueno, como podéis ver en estas capturas, se iba la puta el agua totalmente. Y bueno, pues por lo visto se ha arreglado, ¿no? Ciertos bugs para eso, que así que está guay. Los cambios que hice estaban enfocados a mejorar lo robusto, bla, bla, bla. Desafortunadamente no pude replicarlo. Y bueno, necesitamos que alguien nos confirme que este problema se ha ido. O sea, que ni siquiera estaban seguros de haberlo arreglado. Maravilloso. Bueno, aquí tenemos también varios cambios así con lo del océano y tal. Depende de la inclinación. Transparencia en las hojas para que pase la luz entre las hojas. ¿Qué quedamos? ¿Las hojas? Es que no quiero decir las hojas. Es que en andaluz se dice así. La hoja. La hoja. Suena raro. Entonces yo lo tengo que castellanizar un poco para que me entendáis. Las hojas. Las hojas. ¿Eh? Bueno. En fin. Es verdad, coño. Tengo que pensar también en... Bueno. Lista completa de cambio. Bueno. Bugs de no sé qué. Bugs de no sé cuánto. Se ha optimizado el reflejo en el agua. Uy, que se me para la cara aquí. Uy. En fin. Que muy bonito. Que la semana que viene que se va de vacaciones también. Así que ya sabéis lo que hay. Vale. Dice que no es fácil seguir jugando tu propio juego regularmente y seguir siendo productivo. A menos que seas un máquina. Yo qué sé. Pero bueno. Que se va de vacaciones. Venga. Pues buenas vacaciones, Diego. Eres un crack. Guzman. Que está ahí con sus animaciones de mirar arriba y abajo. Está obsesionado. Para que parezca natural. Echale de mirar arriba y abajo. Aquí por el pelotón con la torcha. Como mira. Con el lanzacohetes. Que me gusta mi lanzacohete. Mira. Que como mira.